Vamos a darle la palabra a Juan José Molina, de Avanzada Progresista. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches al pueblo de Venezuela, a la representación de la Iglesia, a los cancilleres del Mercosur, al presidente Nicolás Maduro, a los miembros del equipo, pues, que estamos dialogando. Y no iba a perder esta oportunidad de hablar, porque después de tantos años que la combatiente me suspendió el micrófono, ¡cúnchale!, esta oportunidad no la iba a perder. Así que, ¿cómo está Silvia? Sí. Bueno, fíjense lo siguiente, completamente, ¿no? Fíjense lo siguiente, nos mueve en esta oportunidad un tema que ya se tocó, pero es importante que resaltemos elementos fundamentales, como lo son el daño que le ha causado a la sociedad la actividad de grupos, que son grupos armados que presuntamente están vinculados a la fila del oficialismo. Y eso nos trae a nosotros justamente por el tema de la sensibilidad que ha generado en la sociedad venezolana, en la opinión pública nacional e internacional, y que nos obliga a que hagamos una propuesta en torno a esa situación. Yo quisiera leer un pequeño aparte de un documento que se firmó en el 2013, hace 11 años, presidente, firmado por usted además. Aquí está su firma, un documento que usted firmó, que dice lo siguiente, y lo quiero leer. Nos comprometemos a adelantar una vigorosa campaña de desarme efectivo de la población civil basada en la ley aprobada por la Asamblea Nacional, haciendo para ello uso soberano de todos los mecanismos y recursos que en ella se prevén, así como el apoyo técnico de las instituciones internacionales. Es decir, desde hace 11 años los venezolanos estamos esperando una ley de desarme que verdaderamente le dé respuesta al problema, no solamente de la inseguridad, sino al tema de cómo grupos armados atentan contra la sociedad civil, contra los venezolanos, contra los estudiantes, y en estos últimos días, en estos últimos 56 días, los hemos visto. Aquí tiene, por ejemplo, grupos armados acompañados de componentes de la Guardia Nacional, civiles, acompañados, haciéndose la vista gorda, los funcionarios, para que eso sea efectuado, cualquier tipo de hecho, amedrentamiento contra la sociedad. Aquí tiene otra foto donde se ve el trabajo conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas con elementos que seguramente tienen algún tipo de acompañamiento o de actuaciones permitidas por la Guardia Nacional. Aquí tienen más fotos de personas que han agredido en marchas o en actividades a lo mejor que fueron evidentemente hechas para agredir a ciudadanos. Así que, ese tipo de fotos, aquí tienen otra foto también, gente armada en la calle, y lo que estamos exigiendo es que se implemente, se aplique los mecanismos para que la ley de desarme tenga vigencia y tenga efectividad. Vimos que hoy fue que se aprobó el primer reglamento de la ley de desarme, hoy, después ya de varios meses que se aprobó esa ley. Tenemos y hoy salió públicamente la gran referencia de que Venezuela es el segundo país más violento del mundo después de Honduras y vemos entonces que los niveles de homicidio en el país son verdaderamente alarmantes y no hay respuesta. Viendo todo eso, el número de muertos, el número de asesinatos, viendo todo eso, presidente, y aquí está inclusive un video que se va a consignar y se le va a entregar unas carpetas tanto a la iglesia, a los representantes de la UNASUR y al propio gobierno, viendo todo eso, nosotros nos preguntamos de qué paz se está hablando en el país, cuál es la paz que se quiere, es la paz que viene después de la guerra en donde vencidos y vencedores llegan a un acuerdo, tienen que llegar a un acuerdo porque, bueno, llegó ese momento de la discusión de quién fue el vencedor y quién fue el vencido, que quedan odios, resentimientos, profundos resentimientos que se ven aquí además. esa no es la paz que nosotros queremos, donde hay profundas heridas, es la paz de la convivencia la que nosotros estamos buscando, la que nosotros queremos y los que estamos aquí no apoyamos ni hemos apoyado ninguna actividad violenta en la calle en estos 60 días o 56 días que han habido de violencia, porque si no, no estuviéramos aquí, no estuviéramos hablando, no estuviéramos viéndonos a los ojos y uno escucha, los escucho a ustedes con tanta, con tanta atención frente a las cosas que dicen y no tienen ningún tipo de prurito al decirlo y hablan, por ejemplo, de la constitución, que respetan la constitución y vemos que eso no es verdad, dicen que, que ustedes han hecho, han hecho, como dijo alguien, que han mantenido cada vez que se produce un evento electoral, nosotros no lo queremos reconocer, pero es que el evento electoral del 2 de diciembre del 2007 que ganó la oposición una constitución que fue en un momento presentada por el oficialismo y que en el 2007 se convirtió en una bandera de la oposición, ustedes no la han querido reconocer desde hace 7 años, entonces, tenemos que revisar lo que estamos diciendo, 7 años sin reconocer y utilizan y levantan la bandera de la constitución pero no la cumplen, porque el modelo que está en la constitución no se parece en nada al modelo ni social ni político ni económico que ustedes están aplicando en el país. Entonces, esas son las cosas que nosotros vemos que ustedes las dicen, se las repiten al pueblo y entonces decimos ¿cómo vamos a hablar de paz? ¿cómo se va a hablar de paz si cada media hora asesinan a un venezolano? Esa es la paz que quiere la revolución y como lo dijo el presidente Chávez una revolución armada nos hace dudar entonces de que ustedes quieran aplicar una ley de desarme porque yo pensaba que cuando se hablaba de armada era armada de valor para enfrentar a la impunidad, para enfrentar la corrupción, para enfrentar la soberanía diputada, porque si bien usted dice que rechazamos la injerencia norteamericana pero nosotros también rechazamos la injerencia cubana. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y esto que está pasando hoy aquí es bien bueno que esté pasando porque siempre hemos escuchado los razonamientos de ustedes horas de cadenas interminables diciéndole y adoctrinando al pueblo en su verdad que no es la verdad del pueblo venezolano. La verdad del pueblo venezolano es la constitución ahí es donde está el modelo que nosotros escogimos ahí es donde está el plan de vuelo de los venezolanos en el que todos queremos estar. No podemos vivir en un país dividido en donde unos piensan que el modelo es el modelo que ustedes quieren imponerle a los venezolanos y otra cosa es el modelo que está en la constitución que no es que hable de capitalismo ese modelo de constitución es un modelo progresista ese modelo de constitución es el modelo de mayor contenido progresista que se ha hecho en el mundo y sin embargo nosotros lo hemos querido transformar en un modelo socialista del siglo XXI que no tiene nada que ver nada que ver con lo que los venezolanos el 2 de diciembre del 2007 que le dimos la primera derrota política al gobierno del presidente Hugo Chávez no hemos tenido respuesta a esa constitución así que lo más importante creo yo de todo esto es que por primera vez quienes nos están viendo que dudaban que esta era una oportunidad inmensa para que nosotros viéndonos a las caras viéndonos a los ojos perdón nos dijéramos la verdad bueno aquí estamos quienes no estamos haciendo guarimba porque ustedes también hacen guarimba cuando ustedes le allanan la inmunidad a un diputado cuando ustedes no quieren aplicar la constitución ustedes están haciéndole guarimba al pueblo venezolano y esa patada que dicen ustedes que le están dando la mesa ustedes se la están dando al pueblo listo bueno